¿Qué me importa tú? Que yo te desplazo, que yo te indica Que ella no hable, que yo te creeré en el mar Todo el paro, yo soy un parque de mis venidos Quieres mi vida y mi verdad Me desea ver como lo que me mandamos para mí Y yo te desplazo, que yo te desplazo, que yo te creeré en el mar Y yo te desplazo, que yo te desplazo, que yo te desplazo Que yo te desplazo, que yo te desplazo, que yo te desplazo Que yo te desplazo, que yo te desplazo, que yo te desplazo, que yo te desplazo Que yo te desplazo, que yo te desplazo, que yo te desplazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!